Hoy es con la asociación de dos de la provincia de Santa Fe y tuve el gusto y orgullo de conocer a Octavio Acauriza un boxeador guapo, aguerrido que hizo peleas inmemorables aquí en Rosario y en Buenos Aires especialmente su pelea con Castellini que por tener vuelta peleó por el título del partido así que fue un punto para mi barrio y felicito a él y a su familia por le haber estado acá en el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!